Dice Miguel Polo, gastó 14 millones en sueldos y sólo 1,1 millón en obras mientras desaparecen datos claves de Sir Barrancos. Los esfuerzos de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para echar toda la responsabilidad en el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, son cada vez mayores. Pero los datos del Caudar, a los que ha tenido acceso Moncloa.com, desmontan el relato. Polo, con un sueldo cercano a los 50.000 euros, gestiona un total de 54 millones de euros, de los que el 25% se gasta en personal, hasta un total de algo más de 14 millones de euros. Ocho de esos 14 millones van directamente a sueldos de funcionarios, cuya responsabilidad es facilitar los datos e incluso dar la voz de alarma a la población cuando el Caudar se dispara, pero no se hizo en ese fatídico 29 de octubre. De hecho, sus propios correos apuntan que el Caudar del Barranco del Pollo iba decreciendo a pesar de las lecturas que apuntaban en la edición contraria. Por el momento, 217 muertos, 89 desaparecidos con denuncias, papeles y pruebas de ADN entregados. Un filtro que dista ya mucho, atención, de los 1.900 que llegaron a denunciar en el 1.1.2. 2.000